Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería agradecer a los anfitriones de hoy, por un lado a Mariano y a todo su gobierno, su equipo de gobierno municipal, también a los que nos prestan estas instalaciones que nos permiten hacer este acto multitudinario y tan importante para nosotros. Quiero agradecerle también a Juanchi Zabaleta, que desde el primer día en que empezamos, no el gobierno, sino la etapa anterior que nos permitió llegar al gobierno, o sea, la campaña, puso el hombro sabiendo que no era ni una cuestión personal ni una cuestión partidaria, sino que nos presentamos a elecciones para cambiar el Estado, cambiar las políticas y cambiar la realidad de los y las bonaerenses. Eso era lo importante. No ganar la elección, sino cambiar las políticas. No ganar nosotros, sino que ganaran ustedes y que ganaran sobre todo en derechos. Néstor Kirchner allá por 2003 decía, vengo a proponerles un sueño, ¿se acuerdan? Bueno, yo menciono eso porque muchas veces eso que en 2003 parecía un sueño, en realidad no era otra cosa que derechos postergados, que tener lo que le correspondía a cada uno de los argentinos y las argentinas, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ni más ni menos que lo que le correspondía, lo que era algo que estaba amparado por la Constitución, por las leyes, pero como dijo recién Julio, es abstracto, o sea, no existe. Puede estar escrito, puede estar en la Constitución, en la ley, en la ordenanza. Pero si no lo tenés, la verdad que no existe. Es un anhelo, un sueño, un objetivo, pero no hay realidad. El problema es cómo convertir esos derechos en realidad. Bueno, para eso está el Estado, y muchas veces que los derechos no se puedan concretar es responsabilidad del propio Estado, que no lo facilita, o que da leyes generales que para los que tienen plata se pueden cumplir, pero para los que no tienen todos los recursos se vuelve imposible. Entonces, no alcanza con tener una buena ley, no alcanza con tener un principio, hace falta motorizarlo, y para eso está la gestión. Para eso está la gestión del Estado. Lo que pone al que tiene y le corresponde un derecho, lo pone y lo convierte en verdadero titular de ese derecho, es todo ese camino que tiene que ver con la gestión pública y con el papel del Estado. En el caso este, yo leía y veía el video, no lo había visto. Lo convertimos en un programa, le tengo que agradecer a Julio, que vino a plantearme esta posibilidad desde el Ministerio de Justicia. A veces a uno le parece que el Ministerio de Justicia se ocupa de los jueces, del servicio penitenciario, de algunas cuestiones que no parecieran ser políticas territoriales, o políticas que tengan que ver con la vida de cada uno de los y las bonaerenses en su lugar, en donde viven. Y me planteaba Julio que durante la gestión anterior había muchísimo para hacer en el terreno de las escrituras, de la escrituración, y que se hizo en parte y además no se convirtió en una política de Estado. Y me propuso, y yo le dije, bueno, convirtámoslo en un programa. Esta primera etapa, esta primera etapa de mi escritura, mi casa, se va a transformar en 30.000 escrituras. 30.000 escrituras. Y pretendemos este año hacer más del doble de las que se hicieron el año pasado. Esos son los peligros de un Estado ausente, porque las cosas no se hacen y los derechos no llegan a quien más lo necesita y quien más necesita el Estado. Pero para esto hay que coordinar las políticas del Estado provincial con cada uno de los municipios. Me decía recién Mariano que hoy estamos entregando 700 escrituras, pero que hay miles más para hacer solamente en Almirante Brown. Lo que faltaba era coordinar y articular las políticas del Estado provincial, del equipo ahí que tenemos de escribano de la provincia. Con el Estado municipal. Y esto no es simplemente apretar un botón en la computadora o hacer algo en una oficina, porque para que esto pueda ser, hace falta entrar en contacto con cada una de las familias, con cada una de las situaciones y buscarle la vuelta. Mostrar que hay soluciones posibles. Así que esto es lo que decidimos hacer y a dos meses de gobierno ya lo estamos haciendo. Y quiero decir simplemente... Ah, mirá, un compañerito. Quiero decir simplemente algo que tiene que ver a veces con esos discursos que se escuchan en la tele o que se leen en los diarios y que a veces resultan confusos. Cuando se habla de los bonistas, ¿no? De los acreedores de la deuda externa, cuando se habla de las multinacionales, cuando se habla de los inversores extranjeros, siempre se dice que le exigen a la Argentina seguridad jurídica. Que le exigen a la Argentina menos incertidumbre. Que le exigen a la Argentina que le respete el derecho de propiedad, el sacrosanto derecho de propiedad para los grandes capitalistas, para los grandes negocios, para los grandes bancos. Siempre para ellos hay seguridad jurídica, certidumbre y derecho de propiedad. Yo digo que está todo bien, pero ¿cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a poner primero y adelante los derechos de propiedad? ¿Cómo no va a poner primero y adelante la seguridad jurídica? ¿Y cómo no va a poner adelante la certidumbre de los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires? Hay gente que no tiene vivienda, hay gente que está peor, que no tiene la casa, pero hay otros que tienen la vivienda, tienen la casa, llegaron ahí con su esfuerzo y no tienen ni la propiedad, ni la seguridad jurídica, ni los derechos que eso involucra. Nosotros creemos en la propiedad y en la seguridad jurídica, pero primero y antes que nada para los y las bonaerenses. Ustedes son los que no pueden vivir con miedo en el aire y se le abren un montón de puertas, porque aparece el título de propiedad, aparece la escritura y entonces hay posibilidad, de ese fruto del esfuerzo que pase de una generación a la siguiente. Hay posibilidades de conseguir un crédito basado en esto, hay posibilidades de establecer la propiedad como bien de familia, cosa que les recomiendo para que no sea embargable. Es el fruto de su esfuerzo, es un derecho amparado por la Constitución, por las leyes, pero sobre todo por nuestras ideas y por nuestros principios. Este gobierno de la Provincia de Buenos Aires, junto con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, viene a garantizarle la propiedad y viene a garantizarle la vivienda a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. Lo iremos haciendo... ...lo más rápido posible. Pero sabemos que muchos no pueden pagar un escribano, no pueden pagar la deuda, no pueden pagar los trámites. Bueno, para eso estamos, para darle una mano a los que más necesitan del Estado. Sin Estado hay poco o nada, con Estado tiene que haber todo en la Provincia de Buenos Aires. Y aquellos que solo piensan en los bancos, en los inversores extranjeros, en los acreedores, tendrían que abrir un poco la cabeza y pensar que la potencia, la fuerza y el futuro de nuestra provincia y de nuestro país, está en un solo lugar, que es en su pueblo. Por eso, este es un gobierno nacional, con Alberto y con Cristina, provincial, con Verónica, y en cada uno de los municipios, con Juanchi, con Mariano, que piensa que el motor de la provincia es el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por todo lo que hacen todos los días por nuestra provincia. Invitamos a los vecinos, junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a nuestro Intendente Municipal, a realizar una imagen de una foto grupal, para que se acercamos todos con esta inmensa felicidad de festejar este día inolvidable para nuestros vecinos de Almirante Brown. Así nos vamos preparando para esa imagen fotográfica, la imagen que nos da toda la familia y nuestros vecinos de Almirante Brown, junto a las autoridades que hoy nos acompañan. Tomamos esa imagen y nosotros acompañamos también con un fuerte aplauso. De esta manera damos por finalizado este acto oficial de firma y entrega de escrituras a través del programa provincial Mi Escritura, Mi Casa, en nombre del Gobierno Municipal y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!